Hoy vas a aprender sobre tu cuarta wallet de Bitcoin Green Wallet Agarra un café y acompáñame Green Wallet Al igual que todas las wallets que he hecho en mi ceguilla de tu primera, segunda y tercera wallet ninguna billetera pagó por aparecer en estos videos Bienvenido a Bitcoin, esta es tu cuarta wallet Green es una de las billeteras mas sencillas para ser custodio de tus Sats de tu Bitcoin Tu primera wallet fue Blue Wallet, tu segunda wallet fue Aqua Wallet Tu tercera wallet fue Phoenix Wallet En el primer video de Blue Wallet explique que es una wallet Puedes ir a verlos en casi todas mis redes sociales, especialmente en YouTube y X Es bueno hacer un esfuerzo en Bitcoin, mejorar con pasitos de bebé Aunque recuerda, si encuentras algo difícil, lo bueno de hacer los videos seguidos como primero, segundo, tercero y cuarto, es que puedes devolverte Que Green te parece un poquito difícil, siempre puedes volver a la segunda Aqua Wallet por dar un ejemplo Esta es tu cuarta billetera para enviar, recibir y hacer respaldo o backup de Bitcoin Si todo lo que ves aquí Si todo lo que ves aquí se hace un poquito complicado, entra a una hora de asesoría conmigo En btcandres.com Tu cuarta Wallet Tu cuarta Wallet Necesita ser de Bitcoin, no Chitcoin Además una Wallet Necesita darte tus palabras Tu backup Tu respaldo Si esto es muy técnico el primer día Mejor voy con un ejemplo Tu cuarta Wallet Tu cuarta Wallet no puede ser Moon Wallet La cual no te da tus llaves privadas completas, no cifradas Tu cuarta Wallet Debe ser Open Source Código abierto Reproducible desde Github Y otras cosas un poquito difíciles y técnicas al principio Y dicha Wallet y su código en Github Debe coincidir con el código de la Wallet Publicado en Google Play o App Store Y no debe darte La misma dirección de Bitcoin Cada vez que recibas Todo esto otra vez parece complicado Pues sencillo Con algún ejemplo funciona mejor Tu cuarta Wallet No puede ser Código cerrado Ni repetir direcciones Entonces no puede ser Trust Wallet No puede ser Exodus Wallet Ni Coinomi Ni Atomic Wallet Ni JAX Ni Bitcoin.com Ni mucho menos Blockchain.com Tu Wallet Obviamente no puede ser un Exchange Pero no es algo tan obvio En pasados eventos que me han invitado a hablar sobre Bitcoin Se me ha acercado muchísima gente con apps de Exchange instalados en móviles O celulares O celulares diciendo que esa es la Wallet que ellos usan Por favor evitan lo posible usar Exchange centralizados Y recuerda Un Exchange no es una Wallet El día que termines Si puedo Mi seguidilla de videos sobre Wallets Verás como se irá complicando Entre comillas Porque la intención es ir creciendo En tecnicismo Por ejemplo Sería interesante que terminaras instalando tu propio nodo Pues que pasaría si la primera Wallet Recomendada Blue Wallet Cierra sus nodos ¿Recuerdan como Samurai Wallet? ¿Qué pasaría si Phoenix La tercera Wallet recomendada se va de Estados Unidos? Que de hecho ya se fue Claro Puedes llevarte tus palabras o llaves privadas a otra Wallet Pero el fin último de la soberanía en Bitcoin Es tener tu propio nodo Esta Wallet es para tener digamos Un máximo de Dos mil, tres mil dólares Tal vez cuatro mil dólares Aunque ¿Quién lleva cuatro mil dólares encima en una Hot Wallet En su móvil celular? No lo sé Depende El monto Es el monto que Tú consideres Monto medio Ya no monto bajo Pero Créeme Llegado el momento Cuando tengas Más Bitcoin Eso espero Deberás empezar a buscar soluciones Hardware Wallets De las cuales No hablaremos Hoy Pero Si te quieres adelantar Echa un ojo a JadeWallet.net Se entra www.jadewallet.net Una super hardware Wallet Para este video Necesitarás un móvil Un celular Que puede ser un iPhone O Android Y para tu cuarta Wallet Según los requisitos señalados rápidamente Al principio de este video Si Open Source Y un montón de cosas Que ya dijimos Usaremos Green Wallet Entra en Blogstream.com Barra Green Entras Y Vamos A descargar Nuestra Green Wallet Bajamos un poco Y le damos click A Download Now Puedes bajarla de Google Play O FDroid Vamos a darle Google Play Instalar Click Para abrir Blogstream Green Autocustodia Simple y segura Todo lo que necesitas Para controlar su Bitcoin Acepto los Condiciones de servicio Y la política De privacidad Ya está en ti Leerlas Y le damos click A comenzar Veamos Antes de entrar Que ajustes De la app Hay Puedes empezar Utilizando Green Wallet Con privacidad Mejorada Usar Visualización segura Y bloqueo de pantalla Seguramente te pedirá Tu huella Para desbloquearla O en algunos casos Si estás En iPhone Tu cara Puedes conectarte Con Tor Conexión Privada Pero menos estable Conectarte A través de un proxy Recordar Los dispositivos Hardware Puedes Habilitar Testnet Y tienes algunas Características Experimentales Puedes Puedes Ayudarlos A mejorar Green Wallet E incluso Puedes utilizar Tus servidores Personalizados Y validación Servidor Electrum Personal Verificación SPV Para los efectos De este video Vamos a dejarlo así Como si fuéramos Super Newbies O muy Muy novatos Y solo vamos a darle click A Get Started Vamos a decirle No recopilar Datos Me pregunta ¿Cómo Quieres asegurar Tus fondos? En este dispositivo Tu teléfono Va a guardar Las llaves De tu Bitcoin Protegidos Por un Esto es para uso Sencillo Y es el que vamos A utilizar hoy También nos da La opción De Asegurar Los fondos En una Hardware Wallet En la foto Aparece una Jade Wallet Tus llaves Están seguras En un Dispositivo Dedicado Cold Storage Protegidos Por un PIN Y tienes la opción De entrar Solo lectura Nosotros vamos a entrar En este dispositivo Clic Acto seguido Nos dice Tome El control Sus claves Su Bitcoin Sus claves Protegen Sus monedas En la blockchain Podemos Poner Nueva cartera O restaurar La cartera Atención a este punto Porque más adelante Obviamente Vamos a restaurar La cartera Pero por ahora Solamente vamos a darle Clic a Nueva cartera Clic Antes de copiar Las palabras Asegúrese Asegúrese de que está en un entorno seguro Asegúrese de que está solo Y de que nadie lo está filmando o grabando su pantalla Esta es información confidencial Toda persona que tenga acceso a su frase de recuperación Puede robarle los fondos Almacenamiento seguro Almacenamiento seguro Si la olvida o la pierde También perderá sus fondos Longitud de la frase de recuperación 12 Lo vamos a dejar En 12 12 Palabras son suficientes Mostrar Mostrar La frase de recuperación Recuerda Esto es para los efectos de un video en YouTube Tu no debes mostrarle a absolutamente nadie estas 12 palabras No debes tomarle foto con otra cámara o otro celular No debes tomarle foto pantalla No debes guardarla en la nube de Drive, Dropbox o la nube de iCloud Recuérdalo Mostrar la frase de recuperación Y dice Anote su frase de recuperación en el orden correcto Debes anotarla en un papel Una vez anotadas las primeras 6 le das click a continuar Y una vez anotadas las siguientes 6 palabras le das click a continuar Acto seguido Solicita la verificación de la frase de recuperación que acabas de anotar ¿Cuál es la palabra número 2? En mi caso Lonely ¿Cuál es la palabra número 4? Te va a pedir palabras al azar En mi caso era gorila ¿Cuál es la palabra número 8? En mi caso era labor Labor ¿Y cuál es la palabra número 11? En mi caso era o es oil Establecer un PIN Necesitará su PIN para iniciar sesión en la cartera Dicho PIN protege la cartera únicamente en este dispositivo Si alguien tiene tus 12 palabras y se va a otra Green Wallet No necesita el PIN para robar tus Bitcoins Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esto para los efectos de este video Espero que tu PIN sea un poco más enrevesado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y por favor no olvides tu PIN Continuar Creando cartera Bienvenido a su cartera Cree su primera cuenta y comience a recibir fondos Crear cuenta Y vemos que nos da la opción de elegir el activo El activo es Bitcoin y lo vamos a dejar así Pero si le damos click al lapicito Nos permite elegir entre Liquid Bitcoin Ya hicimos videos Ether y otras cosas Así que hoy se queda en Bitcoin Elige una política de seguridad Single Signature o una sola firma Native Zedwig Standard Opción de una sola firma más económica Las direcciones son de tipo Native Zedwig Bec32M Ya hicimos un video de Green Wallet Con una opción estándar e incluso con BuzzFresh Hoy ni opción estándar ni BuzzFresh Pero puedes ir a buscarlo en YouTube Pones BTC Andrés Green Wallet Hoy nos vamos a ir con Multifirma 2D2 Protegido por 2FA Cuenta 2FA de configuración rápida Ideal para los usuarios que gastan fondos con regularidad El método 2FA caduca si no se realizan movimientos de fondos en un plazo de un año Lo cual explicaremos más adelante Pero ojo Ya hicimos un video de Protege mejor tus Bitcoin Con 2FA Y dicho 2FA Que veremos ahorita Está instalado en otro móvil Hoy no utilizaremos otro móvil Recuerden Estos son videos para novatos Los newbies que quieran tener un buen nivel de seguridad De sus Bitcoin También trae unas opciones avanzadas Al darle click nos muestra Legacy Zedwig Y Multifirma 2D3 Con 2FA Wow Hoy solo veremos protegido por 2FA Incluso puedes ocultar las opciones avanzadas Vamos a darle click Aquí Para continuar Creando su cuenta 2FA Protect Listo Una vez Ingresado Podemos ir al menú que aparece arriba a la derecha en los tres punticos Darle un nombre a la cartera Cambiar denominación E incluso ir a configuración Entremos a configuración El nombre de la billetera es MyWallet Se puede cerrar sesión Te indica cual es la denominación y tasa de cambio Te indica si quieres ver solo lectura Cambiar el pin Iniciar sesión con datos biométricos Yo no lo voy a activar Y esta parte es importante Autenticación de dos factores Vamos a darle click Y dice Habilite la autenticación de dos factores Para proteger su cartera de transacciones no autorizadas Y cambios en los ajustes de seguridad críticos Sugerencia Le recomendamos que habilite más de un método 2FA Si solo configuras un método 2FA y luego lo pierdes Tendrás que esperar por lo menos un año hasta que la protección 2FA caduque Yo recomiendo Habilitar como bien lo dicen las instrucciones Dos métodos 2FA El correo electrónico Y la app autenticadora Nunca recomiendo SMS ni llamada Tengo un amigo que tenía el SMS Vino de España Tuvo una emergencia y no podía gastar sus bitcoins Porque no le llegaba el SMS No me pregunten el motivo Debería haber llegado con el roaming Pero a él no le llegaba Además recuerda lo que dice Andrea Santonopolis Un SMS o llamada Todo esto basado en tu SIM card No es algo que tú tienes Es algo que vas a perder Recuerda que este tipo de seguridad Es algo que tú sabes Con algo que tú tienes Ese es el método de 2FA Para aumentar tu nivel de seguridad Por lo tanto si quieres que te hagan Un ataque de SIM swap O un SIM swap attack Habilita estos dos Yo no los recomiendo Solo debes habilitar correo electrónico Que no tiene que ser tu correo oficial Con tu nombre y apellido Pero por favor no pierdas el acceso A tu correo electrónico Yo voy a colocar aquí Yo voy a colocar aquí mi email btcandres arroba outlook.com Continuar Dice Que me envió un código Al correo electrónico 6 3 9 9 80 Y listo Habilitado el correo electrónico Y voy a habilitar la app autenticadora Dice escanee el código QR con una app autenticadora La clave de recuperación La clave de recuperación que aparece a continuación No se volverá a mostrar Haga una copia de seguridad de la clave Ya mismo para asegurarse de tener acceso a sus fondos en todo momento Ahora voy al Play Store y busco Authenticator Google E instalo el autenticador de Google Una vez instalado le doy click a abrir Le digo comenzar ¿Por qué con una cuenta de Google? Porque si pierdes el Google Authenticator Vas a tener problemas Mucha gente instala el Google Authenticator con una cuenta de Google Para los efectos de este video Y hacerlo un poquitico mas cypherpunk Lo voy a hacer sin cuenta de Google Le damos click a usar Google Authenticator 50 Click Y dice agregar un código Podemos si tuviéramos otro teléfono escanear un código QR O ingresar clave de configuración Como estamos en este mismo móvil voy a ingresar clave de configuración Nombre de la cuenta Green Tu llave Copio Y pego la clave Y le doy agregar Listo Agregué el 12FA a Google Authenticator Llegado a este punto en el video Muchos van a pensar en Andrés, existen otros Authenticators De hecho, si buscas 2FA Open Source Vas a entrar en un hermosisimo agujero de conejo No tienes que utilizar a Google y su autenticador También aparece Loggearse Y la nube de Google Para aquellos nuevos Que sientan que existe la posibilidad De que pierdan el teléfono, se les dañe o le roben Este teléfono con su Google Authenticator Si ese es tu caso, tal vez quieras activar la nube No lo recomiendo, pero en mi caso no es el mismo de todos Nos devolvemos En Green Wallet, ya podemos darle click a continuar Recordándote que puedes guardar esta clave Sobre todo si utilizas a Google Y no activaste su nube Si activaste su nube, recuerda También podrían intentar hackearte el Google Email, el Gmail Y una vez con tu clave Podrían sincronizar, porque todo está en la nube Tu Google Authenticator en otro móvil Recuerda, tal vez no quieras tener Google Authenticator en la nube Ahora si, continuar Dice, proporciones su código correo electrónico Debes recibir un correo electrónico Para activar la app autenticadora En Green Wallet Yo recibí este número 447427 Ahora me pide, proporciones su código app autenticadora Nos devolvemos a Google Authenticator Y nos llevamos el número 064765 064765 064765 Recuerda, el número de tu Google Authenticator Debe ser distinto al mío Seguimos en este menú Y vemos que más abajo incluso nos da un umbral 2FA Puedes gastar Bitcoin sin autenticación 2FA Hasta alcanzar un umbral predefinido Si alcanzas dicho monto Tendrás que restablecer su umbral para seguir gastando sin 2FA Y también hay un vencimiento 2FA Personalizar el vencimiento 2FA de sus monedas 6 meses o 25920 bloques Óptimo si gasta monedas cada 6 meses Las monedas de la cartera seguirán estando protegidas por la autenticación de 2 factores Siempre y cuando la reactive cada 6 meses 12 meses o 15 meses Su 2FA tiene fecha de vencimiento De modo que si pierde el acceso a su método 2FA O el servicio de Blockstream no funciona Podrás recuperar tu Bitcoin mediante esta herramienta de código abierto Si le damos click seguramente nos lleva a Github Para tener el servicio Recovery Tool for 2D2 O 2D3 wallets Yo lo voy a dejar en 12 meses como viene Retrocedo Retrocedo Y listo Está configurado Ahora si vamos a echarle un ojo A la Wallet Si vamos arriba a la izquierda Nos permite configurar una nueva cartera Vemos que podemos enviar, recibir o de una activar la cámara para escanear un código QR Y podemos también entrar a la cuenta dándole click a la flecha Una vez adentro también vemos que podemos echarle un ojo a las últimas transacciones que aparecerán aquí si hubiéramos hecho alguna Vamos a recibir nuestros primeros Bitcoin Vemos que tenemos un menú arriba a la derecha Si le damos click a los tres punticos nos aparece solicitar esto mismo de Bitcoin pero con un monto O de una lista de direcciones o hacerle un sweep a una paper wallet Recuerden Recuerden No recomiendo paper wallet Así que hacer un sweep de una paper wallet en esta billetera es muy recomendable Sal de tus paper wallets Nos devolvemos y vemos que también tenemos un lapicito Si le damos click nos permite recibir Bitcoin Crear una cuenta nueva O recibir en esta Multifilma 2D2 Liquid, Tether y un montón de cosas No vamos a hacer eso Podemos darle click a incrementar el tamaño del código QR Si le damos click Si le damos click retrocede Y podemos copiar y pegar esta dirección Recuerden Esta dirección está representada aquí en este código QR Así que podríamos darle click a copiar E irnos aquí mismo a cualquier chat de tu preferencia Como Whatsapp, Telegram, Signal O incluso enviar por correo electrónico si así tu lo deseas A otra persona para que te envíe Bitcoin O sencillamente podríamos darle click a compartir Y después de darle click en este botón Aquí abajo Nos abriría los chats instalados en Android Nosotros por el momento vamos a enviar Bitcoin Desde otro teléfono que tengo justo aquí al lado Para los efectos de este video Preparé otra wallet de Green Wallet Con Multifirma Le doy click Y entramos dándole click a la flecha Podemos darle click a enviar Y pegar la dirección que comentamos Esta que está acá También, recuerden, podemos escanear el código QR O sencillamente si estábamos aquí Podríamos haberle dado click directamente a escanear Código QR con este botón aquí abajo Vamos a darle click Nos abre la cámara Y si la colocamos encima Leerá el código QR Acto seguido Me dice cuánto Bitcoin va a enviar Si le llegáramos a dar click a enviar todo Nos envía el disponible de 0.001759 Bitcoin Que son aproximadamente 100 dólares al precio del día de hoy Si le damos click a donde dice BTC Y no sabemos cuánto colocar Exactamente Exactamente Si quisiéramos enviar un monto cerrado en dólares Pues sencillamente Podemos elegir USD También tenemos SATs, Bits, Milibits, Microbits Le damos click a USD En nuestro caso En nuestro caso Vamos a enviar 80 dólares del disponible de 101,17 Colocamos 80 Y nos dice que la comisión de la red son 0,30 dólares o 2.48 SATs por virtual byte Podemos darle click a cambiar la velocidad Y nos dice que si enviamos lento o 2.48 SATs por virtual byte Podría tardar 4 horas en llegar la transacción Si queremos pagar 0,50 dólares o 4.22 SATs por virtual byte Puede llegar más rápido la transacción O incluso podemos personalizar el FIO comisión Además nos da más información de por qué debemos pagar FIO comisión en Bitcoin Vamos a darle click o a lento O si no A personalizar En este caso vamos a ponerle 2 SATs por virtual byte Guardar Siguiente Me da un resumen para confirmar la transacción E incluso puedo agregar una nota Voy a colocar Test Youtube Enviar Y para enviar debo deslizar La parte de abajo Después de haber revisado que todo esté en lo correcto Dirección Total a gastar FIS a pagar Deslizo para enviar Ahora Ahora me pide seleccionar un método para autorizar la acción Puedo ir a App Autenticadora Le doy click Si no, podía haber elegido correo electrónico Y proporciono el código desde la App Autenticadora que tengo en este móvil Abro el Google Authenticator Busco el que me corresponde 3333592 Y lo coloco Enviando Transacción enviada Listo Ahora me regreso al menú de esta quien recibe Y veo que ya está recibiendo Y ambas dicen No confirmado Ahora habría que esperar 10 minutos aproximadamente Aunque Green Wallet te va a decir que a los 10 minutos Si es minada tu transacción Dirá 1 de 6 A Green Wallet le gusta decirte que esperes 6 confirmaciones para estar seguro Hagamos algo para los efectos de este video Démosle click a la transacción que acabamos de enviar Veo que no está confirmada Dice 0 de 6 confirmaciones Y si bajo Me permite ver la transacción en un Explorer Le doy click Y veo la transacción No confirmada Lo cierro Y puedo Compartir esta transacción Editar la nota E incluso Acelerar esta transacción Aumentando la comisión Para los efectos de este video Vamos a darle click A aumentar comisión Me vuelve a armar la transacción Con 0.00139 Bitcoin O 80 dólares aproximadamente Podría incluso cambiar el monto Cambio la velocidad A 3.54 saps Por Virtual Buy Lo colocó el recomendado automáticamente Pero vamos a darle click Y le damos click O a personalizar O a personalizar A rápido Hagamosle click Esta vez A rápido Le damos click A siguiente No sin antes Darnos cuenta Que aumentó la comisión A una aproximada de 0.50 USD Siguiente Y deslizamos Y deslizamos Para enviar Me pide Correo electrónico O la app autenticadora Vamos con la app Me voy a la app de Google Authenticator Veo el número 279895 Y listo Nueva transacción exitosa Lo que acabo de hacer es empujar la transacción con lo que se denomina un replace by fee Le digo listo Le digo listo Y ahora si a esperar unos 10 minutos Mientras que llega la transacción Hagamos un pequeño resumen de que es lo que hemos hecho hasta ahora Tenemos Green Wallet Con 2FA Protector Sabemos que ese 2FA podría ser Google Authenticator en la nube Por si acaso pierdes acceso a tu teléfono O podrías investigar todo lo necesario para instalar 2FA open source Eso ya es tu misión También sabemos que podríamos instalar ese Google Authenticator en otro móvil Porque que pasaría si nos roban el móvil con nuestra Green Wallet con 3000$ encima Y además el acceso a nuestro Google Authenticator Esta Wallet nos permite tener montos más altos Pero siempre a sabiendas de cuáles son los pequeños posibles riesgos que tu debes mitigar Recuerda, hice 2 videos que mencioné antes tratando de resolver todos estos problemas Y 3 Vamos a aprovechar para leer algo Mientras que llega la transacción de los chicos propios de Green Wallet Dice Blockstream Green Wallet Este es su Twitter oficial Y dice Utilizando Blockstream Green 2FA Multisignature Shield Veamos en español Es la forma más segura de mantener Bitcoin en movimiento O sea, la Hot Wallet en tu móvil Recomendamos utilizar una aplicación de autenticación 2FA en otro dispositivo O incluso una Blockstream Jade Este sería video para otro día Sin embargo Con una mayor seguridad Vienen dificultades adicionales que estamos abordando en la versión 4.0.30 o superior Veamos En Green Si las monedas protegidas con 2FA No se mueven durante un periodo de tiempo que usted determina Su protección 2FA expira Esto garantiza que si pierdes el acceso a tu método 2FA Podrás recuperarlo directamente desde la aplicación Green Siempre que el servicio de Blockstream Green Este en funcionamiento O con CLI Si es necesario Ya vimos este CLI En el menú Que era la herramienta de código abierto que aparecía en Github Cuando yo pongo Green Wallet como Wallet Número 4 Es por los pasitos de bebé Y la parte técnica de esta billetera No es tan sencilla de entender el primer día Y es que cuando tú colocas un método 2FA No es sencillamente un simple método Sino que le indica a Green Wallet Que tú eres tú Y que por favor Firmen su parte de la transacción Es decir Un método de multifirma 2 de 2 Parecería muy raro Porque si pierdes uno Pierdes la manera de enviar Bitcoin Casi todos los tipos de multifirma son 2 de 3, 3 de 5 Por si acaso tienes algún problema Con una de las firmas Pero es que este no es cualquier 2 de 2 Este es un mini script 2 de 2 Donde la firma de Blockstream Tiene un time decay O decae en el tiempo Para asegurarse que si Blockstream desaparece Tú todavía tengas acceso a tus Bitcoin Que estuvieron muy seguros 2 de 2 con una multifirma Durante un tiempo Sé que no es tan fácil de entender el primer día Pero es interesantísimo La metodología que utilizan Para proteger tus Bitcoin Sigamos Sin embargo La recuperación de CLI no es fácil Por lo tanto No querrás perder de vista Cuando fue la última vez Que actualizaste la autenticación De dos factores en los Bitcoin Que tienes a largo plazo En una cuenta protegida Con autenticación de dos factores Repito Todas estas Wallets son increíbles Pero ya está en ti saber ciertas cosas Como por ejemplo Cuando los chicos de Samurai Wallet Tuvieron problemas con su nodo Mucha gente no veía sus Bitcoin Y es que tal vez no lo tenían En una simple cuenta con 12 palabras Sino que tenían que haber aprendido Sobre Derivation Path Porque tu Bitcoin en Samurai Wallet Estaba en un punto Pero había también Bitcoin En CoinJoin Y en un montón de otros servicios Que podías tener En Samurai Wallet Aprender de Derivation Path Tal vez no sea tu misión de vida El primer día que entras en Bitcoin Como aprender sobre Multifirma 2D2 Con Time Decay De una de las firmas No sea tu misión el primer día Es por eso que esta es Muy buena Wallet Pero también es por eso Que esta es tu cuarta Wallet Clic Clic Así que En la versión 4.0.30 En adelante Estamos implementando Un nuevo sistema de alerta Para monedas 2FA vencidas Clic Si se va a vencer algo En tu wallet Aparecería como Algunas monedas Ya no están protegidas Por el 2FA Y hay un botón Para rehabilitar el 2FA Algunas monedas en tu billetera No se han movido Por más de 12 meses Así que el 2FA O lo que le concierne A la parte de la firma De Blockstream Ha expirado Para mantenerte en control Para reactivar el 2FA Debes enviar Normalmente Y refrescar el 2FA En Change Coins O Redeposita Todas tus monedas Expiradas De 2FA Estas nuevas alertas Brindan una comunicación Transparente Y clara Dentro de la aplicación Sobre el estado De la billetera Las cuentas Con autenticación De 2 factores Multifirma Ahora recibirán información Cuando tenga monedas Con autenticación De 2 factores Vencida Los usuarios Pueden gastar sus fondos Como de costumbre Para actualizar La 2FA O elegir Volver a depositar Sus monedas Para reactivar La 2FA Para mayor privacidad Los usuarios Pueden redepositar Manualmente Sus monedas Vencidas Una por una En la aplicación De escritorio Usando la selección Manual de monedas Próximamente Disponible Para dispositivos móviles Ahora si Vamos a seguir Esperando A que llegue La transacción De Bitcoin Todavia Dice No confirmado Mientras Te muestro Que en Este tipo De billeteras De Green Wallet Puedes tener Lightning Network Y otras cosas Yo no uso mucho Lightning Network En Green Wallet Todavia Mi favorita Es Phoenix Que es justamente Tu tercera wallet A la cual le hicimos video Así que Volvamos a entrar En el 2FA Protected A ver Si ya tiene Una confirmación Wow Ya aquí aparece Con una De seis confirmaciones Y de aquí Le damos Refresh Bajándolo con el dedo O vamos a hacer algo Vamos a Matarlo Y volverla A montar La abrimos Entramos A la billetera Colocamos El PIN Y vemos Si aparece Uno de seis confirmaciones Ahí esta Uno de seis confirmaciones Yeah Ahora esperemos Unos minutos A ver si dice Seis de seis confirmaciones Y listo Pasado un rato Ya esta confirmado Recuerda que Puedes mover El Bitcoin Que recibiste Incluso antes De tener Seis confirmaciones Ya aprendiste A tener Tus Bitcoin Más seguros Hay muchas Más funcionalidades En esta wallet Pero hoy Lo vamos a dejar Hasta aquí Porque la intención Es que tengas Tus Bitcoin Más seguros Y no empezar a explicarte Lightning O Liquid Que además Ya lo hicimos En otros videos Que voy a dejarte Aquí abajo En la descripción De este video Recuerda que tu último fin Es tener Una Jade Wallet No se te ocurra Comparar Esta seguridad Con una hardware wallet Porque el hardware Donde estas creando Esta wallet Es de código cerrado El hardware cerrado El hardware cerrado Y el software cerrado Donde corre Tu wallet Es iOS O Android Es por lo que se dice Que deberías tener Una hardware wallet Además Además en el futuro Recordarás Estas palabras Todos los dispositivos Tendrán un MPU Que podrá leer Todo lo que sucede En tu pantalla El futuro Con estos dispositivos Es terrible Bueno El futuro es ahora Finalmente Hagamos Algo más Dijimos Que podíamos Hacer un backup O recuperar Nuestra wallet Si perdíamos De alguna manera Acceso A nuestro teléfono Y teníamos Las 12 palabras Para demostrártelo Voy a utilizar Otro móvil más Nos olvidamos De este Y Instalamos Como si fuera este Un teléfono Absolutamente nuevo Como si hubiéramos perdido Nuestro móvil anterior Y le decimos Download Now O Descargar Ahora Del Google Play Instalar Abrir Acepto Las condiciones Del servicio Y la política De privacidad Comenzar Le doy click a En este dispositivo Y le digo Restaurar La cartera Me dice Ingrese Su frase De recuperación Que debemos Tener anotado En un papel Mira como me dejan Seleccionar 12 24 O 27 Palabras Y si solo coloco 3 letras Me ayuda A autocompletar La palabra Dándome Una lista En la cual Le puedo dar Click Si la semilla es válida Me dice Continuar Si me equivoqué En algún lado Me va a decir Semilla inválida Gracias al Checksum Con la palabra Número 12 Continuemos Establecer un pin De hecho puede ser Distinto Al anterior En vez de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podría poner 9, 8, 7, 6, 5, 4 Me dice Que la verifique Y la repita Y listo Cartera Restaurada Hagamos Una prueba Aquí está La wallet Original Aquí tengo Otra wallet Para hacer pruebas Desde donde envié La primera vez Tengo un montón De transacciones Y esta sería Tu nuevo móvil Ya que Perdiste acceso A este celular Vamos a darle click A recibir En mi teléfono de siempre Y aquí le vamos a dar En nuestro nuevo móvil O celular Enviar Vamos a tomarle Un escaneo Al código QR Le damos click A enviar Todo Comisión de red Bajo Pero para los efectos De este video Vamos a decirle Alto Siguiente Y vamos a darle A deslizar Para enviar Sin haber hecho Ningún tipo De configuración Nos dice Seleccione el método Para autorizar La acción Correo electrónico O app Autenticadora Digamos app Autenticadora Que no He borrado Del teléfono Original Que supuestamente Entre comillas Perdí Coloquemos Este número 306 341 Y dice Listo Enviado Veamos aquí Si realmente Estoy recibiendo Y aquí está Ya que publiqué Las 12 palabras En un video En Youtube No podrás intentar Llevarte los bitcoins Porque he vaciado La cartera Y aproveche Para mostrarte Que si podrías tener Un google authenticator En otro celular Aumentando un poquito La seguridad De tus bitcoins Si atacan un móvil Y justo atacan Tu cartera De algún tipo de hackeo Tendrían que atacar Otro móvil Y tu google authenticator O el autenticador Que tu hayas elegido Haciendo tu investigación Sobre 2FA Opciones distintas A google Hasta aquí El video de hoy Y nos vamos No sin antes decirte Que si todo Lo que ves aquí Se hace un poquito complicado Entra A una hora De asesoría Conmigo En btcandres Punto com Ya sabes Btcandres.com Y Mantente Bitcoin Y Y Y Y Y Y Y Y Y